Sí, hoy acompañando al Intendente Cristian Cardoso y a la Universidad Atlántida de Argentina en el lanzamiento de esta nueva carrera universitaria Tecnicatura en Mecatrónica La verdad es que, bueno, muy contento La Mecatrónica es una disciplina que va a impactar fuertemente en el desarrollo industrial y productivo de nuestras comunidades Es un área de vacancia para la formación de costeros y costeras en lo que tiene que ver con la educación superior Así que, bueno, el día de hoy, cubriendo con esto una política que es no solamente una política de educación superior sino que también impacta fuertemente en el sector productivo ¿A partir de cuándo se abra la inscripción? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser subvencionada? ¿Va a estar la carrera? ¿Cuánto tiempo va a durar? Bueno, la carrera tiene una duración de tres años La inscripción, la universidad anunció que inicia a partir del lunes Así que a partir del lunes ya pueden hacer las consultas y comenzar con la inscripción Y respecto de la subvención seguramente el intendente en estos días va a estar anunciando un plan respecto de esta carrera y también de la carrera de educación física Es un poco visualizar las industrias que están en la costa hace un tiempo Bueno, sin lugar a dudas la costa tiene un desarrollo industrial Lo vemos hoy acá en esta fábrica Y no solamente en esta fábrica hay un montón de expresiones relacionadas con lo industrial Incluso muchas de esas innovadoras y modernas Pero bueno, ponerlo en valor, visibilizarlo Y junto con esto que la universidad ofrezca esta carrera para la formación de cuadros técnicos que puedan atenderla e impulsar su desarrollo me parece que es una apuesta más que interesante que impacta fuertemente en nuestra comunidad ¡Suscríbete al canal!